Suena los bloques, suena los bloques, los monoblock, las casitas, todo el barrio, la chim. La noche empieza a caer y dale, yo quiero fumar un Bob Marley, yo quiero fumar un Bob Marley, hasta la madrugada. La noche me conoce, desde que tenía 14, desde que con los rompes caíamos en el 12. Fumete out, siempre bailé en los bolsillos, siempre fijé, de eso está repillo. Comí como los de siempre, los bandidos, los que miedo y plata nunca tuvimos. Hoy estamos al ritmo, con la mecha que soñé, donde queda pibito, racataca de los bloques, ahora es lo que suena. Los bloques son azules, bailan to' la arena. Y andamos reganao, soñando estar pegao, te traigo racataca pa' que baila acompañao. Con vino y con manao, que suene en todos lao, y que lo ponga D, D, DJ tau. Los pibitos del barrio en las clandes rebolao, la manda el agua al lao, to' a la nena yo colao. Ese culo está zarpao, ella blao guao, repegao. Y se pusieron pa' los pibes, ropa apretada, tanga colada, y se pusieron a la moda. Re descotada, ella lo bailan, y se vinieron pa' los bloques. A vacilarla con la vagancia, y dice que aguanta la gira. Están en todas, sanguí de miga. Rompe tu rita, estalla como dinamita. Parto de una, no me cabe ninguna. Reloj que estoy con la banana madura. Ponte bien chula, ponte bien crazy. Sentiste a Donela, te clavó como Messi. Decí que sí, saludos pa' tu novio que es un alcohol. Decí que sí, subiste a la rata neta que vamos a partir. Vení con los compañeros, con los del club atlético fiestero. Con los que agitan y mueven la rama, con los adictos a la parranda. Baila y canta y hace quilombo, tuerquea y mueve el orto. Ella no activa, me pongo loco, hay mucho fuego en ese contorno. Y se pusieron pa' los pibes, ropa apretada, tanga colada. Y se pusieron a la moda, ro desgotada. Ellas lo bailan, y se vinieron pa' los bloques. Para asilarla con la vagancia. Y dice que aguantan la gira. Están en toda sanguí de miga.